Muy buenas tardes, tengan todos ustedes buenos días o noche donde se encuentren, donde se puedan ver este video Queremos darle siempre las gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da de cada día Y pues hoy es un día muy especial para Hernández Vá Nuestra pianista y primera voz está destapando un piano con la cual seguirá dándole la gloria y la honra a nuestro Dios Siempre, siempre a Él se le da la gloria porque Él es el principal, Él es el que nos da todo Y hoy pues, aquí nuestra pianista, vean nada más la sonrisa que tiene Destapando un juguete nuevo Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ese pianito Y es un, ¿qué piano es? Miren, 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 cómo estás emocionada Qué gran privilegio para nosotros, servirle a nuestro Dios Ahí viene ese pianito, miren nada más Se ve que es una chulada, miren, casi ni lo aguanta Estaremos muy pronto estrenándolo Estaremos subiendo videos Exaltando siempre A Creador de los Cielos y de la Tierra Miren nada más Ya casi ni puede Estamparlo Ahí está Para que lo conozcan Compartimos Esta felicidad que Que siente nuestra pianista, miren A ver, di algo Algo Pues ahí está el pianito ¿Qué piano es? Gordy Band 600 Pues ahí quedó, mis hermanos Y Estaremos subiendo unos videos A ver qué tal suena este pianito Hasta pronto